amigos para el día de hoy les tenemos una súper entrevista que hizo el escorpión al volante el escorpión dorado que lo hizo junto con will smith y martin laurent martin laurent entonces mi idea de la visita de ahí apareció ese entrevista vamos a reaccionar letra al canal de inmediati dirá bien por ahí de inmediato entonces tengo un poco de uno con mis amigos no sé es muy claritos let's go go what the most extreme thing that you can do for your partner si salgo en el peluche el amigo dice will smith del peluche pero le faltó peluche en el estuche bros dios el escorpión dorada el peluche de la estuche si vamos a tener una pinche sorpresa porque hoy voy a lanzar con uno de mis compadres uno de mis máximos amigos de la pinche infancia cabrón ese güey yo lo vi cuando llegó así con sus pinches moquitos así pidiendo una oportunidad del pinche will smith cabrón y ahora se ha convertido en una pinche estrella hoy soy bien pinche humilde voy a poner un pinche tributo aquí en el pinche peluche en el estuche voy a poner su pinche imagen para el güey a ver que siente que un dios tenga aquí tatuado de alguna u otra forma ese pinche rostro del príncipe del rap y para ello tengo un pinche compadre que es una pistola caro se llama rabiorina en serio se lo tatuó como estas carnal verdad se lo tatuó para hacerla por primera vez un rostro en cabello pero en el pecho no se lo va a pintar en el pecho con él con el peluche yo creo que tiene más cabello que mucha gente vamos a darle pinche robo el que de euro tiene harto pelo aquí en el pecho miami muy bien sabroso ¿no? muy bien sabroso ah la reconoce ven para acá mamacita vete para acá está de incógnito ¿cuánto texita el peluche en el estuche? mucho huevo así es pinches súbditos me encuentro aquí en el otro lado de la pinche costa acá en Miami, Florida me dijeron que por aquí andaba el pinche Will Smith ya me hice mi tatuaje mira aquí está mi tatuaje míralo no has visto a Will Smith? no ¿te ubicas a Will Smith o no? si lo conozco uno que es así si está un poquito como en un hotel por aquí a dos calles vas para allá está gracias carnal nos vemos vengo a enseñarle a Will Smith como es el pedo aquí huey como debe de transformarse en un policía chingón cabrón si va a ser un pinche bad boy tiene que hacerlo con estilo tiene que sacar el peluche en el estuche tiene que sacar el bar y tiene que ser chingón ¿cuándo se va a reunir de nueva cuenta a Van Halen? estamos pensando para 2021 qué padre que Creedence de nueva cuenta van a estar juntos no, Creedence eso se acabó se acabó pero con Van Halen vamos a trabajar en 2021 gracias ¿qué se siente tener tantos fans Jesucristo? bueno, se me vino muy grande y por eso me fui allá arriba eres demasiado o sea, mi Facebook no abarcaba perfecto ¿y ese qué? viva México cabrones viva México perro bermudas gracias con permiso nos vemos ganas de salir en el video nomás a robar cámara si en busca de Will Smith no está chigón esto porque hay mucho pinche espécimen raro en esta parte estamos en una parte que se llama South Beach pero de no South Beach ya habíamos tenido alguna vez un escorpión de Miami pero en la parte de la playa ahora decidí buscar mujeres fáciles de baja autoestima y que estén un poco alcoholizadas como ya se los dije el objetivo principal es encontrar a Will Smith y Marge Mc Lawrence que dicen que son chicos mal no mames Es otro de mis carros Cuidamelo, chido Carrazo Que él lo estaba dando de vueltas ¿Cómo estamos? ¿Cómo está todo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, ragazza? Bienvenido a mi play Ya le hablo en italiano y ya Se coiba ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Esvasiva Mamacita Ahí se lo he mandado a la Rusia Mi Dios ¿Qué le está haciendo privado, güey? ¿Le está haciendo privado? No mames, qué chingonería Vamos a Miami, cuídate Quiero ir a Miami ¿Cómo estás, mamacitas? Hola, ¿cómo estás? ¿Bienes ustedes? Muy bien, Uf Estoy buscando a Will Smith Él estaba aquí, 17 No, me dijeron que está aquí ¿Sabe quién es? Es un güey, así Como este Will Smith Sí, por el sale ahora la película Aunque la grabaron acá Sí, me supe que le dieron unos balazos por aquí ¿Es cierto? Ya, tengo el video ¿Quieres ver el video? ¿Quieres ver el video? También he sido en el video ¿Tienes por ahí fotos tuyas también? ¿Cuándo le dieron? A huevo ¿Cuándo le dieron? ¿Cuándo le grabaron? ¿Depende? ¿Depende del tipo de foto? ¿Depende de cuánta ropa tragas en la foto? Tengo también eso así de Will Smith ¿Dónde lo tienes? En un lugar que no te puedo decir En otro peluche ¿Fue en la noche? Sí Mira que genial Puede ir por la noche Ese es un Homeless guy que vive por acá ¿Y quién le disparó ahí? Le dieron un taser por atrás Y después Él le dio a un policía Lo apuñaló Y le empezaron a tirar muchos tiros ¿Lo de la película? ¿No? No Sí, no, no Sí, le dieron un 20 tiros Yo estaba hablando en una película Y tú me estás enseñando un biche delito ¿Te arreveras? Far Boys Far Boys ¿Es para mí? Es para ti Ay, no Ay, ya se me paró otra vez Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres ver un truco? Sí Ah, güey Aquí ya están Ya van a agarrar los pichos arrancones Que se armen los arrancones ¿O qué pedo? Mira, esta rosa La voy a reciclar Para ligarme a otra morra Y a coger más besos en la noche ¿Qué tal, ah? Corrongo Se jetió ¿Por qué le dan de tomar a ese güey? Despiértenlo Cántenle las mañanitas Happy birthday Chuyo Happy birthday To you Happy ¡Bravo! ¡Ya te despertó! Smile, be happy This is for the most beautiful girl of the night Thank you That's for you Thank you Hold me No mames, soy un pinche galán A ratito regreso y ya se la cobro, pero con cuerpomatic, ¿no? Qué bonita sonrisa Gracias, mi vida Me enamoré Yo confundo el amor con las ganas de ir al baño Pero no hay problema ¡Pinches campeón dorado! ¡Chingas a tu madre! ¡A huevo! ¡Pinches borrachos! ¡A huevo! ¡Pinches Ciudad de México! ¡Chingue su madre! ¡A huevo! ¡Puro Monterrey, carnal! El hombre, digo El hombre es hijo de mamá Los mexicanos no nos dejan entrar acá en Miami Por pinches impertinentes de cagada, güey Ya vi, ya vi Ahí está Ahí está el pinche Will Smith ¡Vente, vente! ¿Qué pedo? ¿Qué es este lugar? ¿Dónde? Sí, te dijo maravilloso si no ha entrado Will Smith ¡Will Smith, no! ¡Vente, vente, vente! ¡Ya tranza! Pues ya nos encontramos aquí con mis amigos El Martin Lórez y Will Smith ¡How are you guys? ¡Todo bien, todo bien! Mucho gusto ¡Todo mucho gusto! ¡Eh, gracias por conocerte! The honor es para tu Que se conozca el Dios del Internet Sí, exactamente Sí 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 Sólo hablando acerca de eso Úbamos como que estemos A conocer el Dios del Internet Sí Sí Así es Y ahora me entendí Pero counting Sabes en bush Para la vida Sí Para la vida Para siempre Para siempre ¡Ah! Will Smith, hablando ispanol! Habla español Martin Lórez, ¿cómo sale tu espanol? No es español Te amo. Te amo. I know what it is, te amo. You can't say me that. No, 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 no. Gay! You can say... Me caes chido. Maquis. Maquis. Me caes? Me caes? Chido. Chido. Me caes chido. Me caes chido. You're cool, man. You're cool. Me caes chido. I like that. I like that. I like that. I tell the ladies. Te amo. Exactly. Hello, ladies. I need some advice to be a bad boy. Bad boy, yeah. Because I am a bad boy in Mexico, and I want to be as bad as you. Yeah, yeah, yeah. Can you teach me something? Well, it's in your bravado, in your walk. It's in your walk. Yeah, big part of your walk. Oh, come to walk. It's about your swag, you know, it's like it's a little bad boy swag, you know. Swag. It's just how you move, you know. Caminar como a chico mala. Si. There's confidence in your walk. Every once in a while you can do this, you do this with your mouth. You can do that. You know. Yeah, you do that. You know, yeah, yeah, there you go. Yeah, it's like that. It's like that. A little more teeth. Yeah, yeah, yeah. A little bit. A little bit. Not much. Yeah, I'm not sure. Yeah, there you go. Yeah, yeah. What kind of music do I have to hear? Oh, hip-hop. 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 Yeah, it's like, you know, that hip-hop flavor. You know, a little reggaeton. If you want to throw some reggaeton in there, you know. A little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bad boy flavor in there. Perfect. Because I have the Pasito Duranguense. Do you know Pasito Duranguense? No, I'm not totally familiar with that. I have these four steps lessons to dance in Pasito Duranguense. Can you do it with me? That's what you got. First step, I want to pee. I want to pee. I want to pee. Second step, I don't care. I don't care. Third step, I cut the grass. Cut the grass. Cut the grass. Fourth step, I'm going crazy. I'm going crazy. I'm going to the same time. Oh, yeah, yeah, yeah. Ahora sí. That's where you lose it. Everything else was Bad Boy right up to the last moment. Exactly. The last moment. You lost it. You lost it. What about the movie theme, the movie song? The movie song. The movie song. The movie song. Yeah, so that's ours. So you might need your own though. You might need your own. Don't worry, I have my own. Really? The Mexican version of Bad Boys. Really? Let's hear it. Chico malo, chico malo, ¿qué vas a hacer cuando vengan por ti? You know what I'm saying? Chico malo, chico malo, ¿qué vas a hacer? Yes. Malo, malo, eres chico malo, ¿qué vas a hacer cuando vengan por ti? Oh, that's hot. That's hot. What is that? Oh, yeah. That's hot. That's hot. That's hot. That's hot. So you got to hear this song. Cuando yo quiero parar a alguien, a un hombre malo, ¿cómo puedo matar a alguien? Primero tienes un badge, ¿verdad? Sí, porque si estás solo parando a alguien y no tienes un badge... Supongo que tengo un badge. Supongo que... Nos deberíamos encontrar a alguien. El hombre con el hat. El hombre con el hat, el hombre con el hat. Entonces, ¿qué si fueras el sombrero? Yo realmente creo que deberías dejarlo. Creo que deberías... No, estoy hablando de... ¡Oh, Blasga! ¡Oh, Blasga! I thought you were talking about that guy with the hat, over there. You know, you definitely don't want to try to arrest that guy. ¡Oh, Blasga! ¡Oh, Blasga! ¡Free, mosafaka! ¡Sí! ¡Exactly! Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. 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 Ya, ya. Ya, ya. ¡Exactly! 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 ¿Dónde? ¿No me veas? ¿Culero es una palabra malo? ¿No me veas culero? ¿Oh, es una palabra malo? ¿Culero es culero? Es como un niño malo. Es un niño malo. Es un niño malo. ¿Dónde está el dinero? Porque sabe que lo hiciste algo. Me mostró el dinero. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Sí. Dimele a ti ahora mismo. ¡Dámelo! ¡Órale! ¡Mochate, culero! Ok. No, no voy a dejarlo a mí. No voy a dejarlo a mí. Esto es una sesión ilegal. ¡Déjame lo chico! Pero en México tenemos corrupción. Si tenemos una policía corrupta, dices, ¡Mochate! Sí. ¡Mochate! ¡Mochate! ¡Dame tu dinero! Aquí es la cosa con los chicos malos. Es lo que tenemos que explicar. Veja, los chicos malos, ¡muchamos en realidad buenos chicos. We no hacen mal cosas mal. ¿Qué? ¡Sí! No, 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 no. ¡Vad ymayamos juntos, muñec nos mueren juntos! ¡Bad boys for de vida! La gran parte de la cuestión que tú le dices estás buscando, es que no tienes propios, ¿no? Es sobre una entidad. Es sobre cuando te detrás de alguien, cuando vas a apoyarlos y su vida es más importante para ti que tu propio. ¿Qué es lo más extremo que puedes hacer para tu partner? Es estar ahí para mi partner. No importa lo que. No importa lo que. No importa lo que. Ya sabes, incluso cuando hacen algo que están en tus nervios o lo que sea, todavía te apoyes. ¿Cierto? Como sabes, necesitas un partner. Creo que ese es el problema. Creo que necesitas un partner. Creo que necesitas un partner. ¿Qué es lo que puedes hacer para este hombre? Para Marimar, lo más extremo. Vean, aquí es lo que con yo y Marimar. Es como que lo entiendo. Entiendo es una gran parte de poder realmente cuidar a alguien. ¿Puedo darles un consejo, Martin? Sí, sí. Para hacer algo especial para tu partner. ¿Qué es eso? Puede ir con un artista. Puede decirle a él, Y en verde. A fortalecerse a él. No. Si, no, no. ah ha ha Ei, mo... Este es maravilloso. Esto deberías de hacerse. Entonces deberías de hacerse. Este es la gente te amablas? Sí. Sí, yo le arpuję. Yo le arpuję. Yo le arpuję. Eso debería de hacerse no me llenar. ¿Qué? ¡Ah! 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 You have to do the same with Martin. Yeah, yeah. That's fantastic. This is the peluche en el estuche. Will Smith style. That's fantastic. Yeah, that was a good one. Yeah, I need that. This is my commitment for you, I want to be part of you. I want to be part of the bad boys for life. Yes. Here, where's your phone. I need your phone, because you're going to have to send me this picture. eso es fantástico eso es fantástico cuando te vas a hacer esto no, no, voy a empezar mañana no, no, no no tengo que tener en mi pie pero creo que tengo suficiente en mi espalda a Б� поп mayor no, 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 no no, 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 no tengo que tener en mi pin ni tu vez que ya conmigo eso ya que Gracias chicos. Me aprecio. Gracias. ¡Pues luches, luches! ¿Estuvo bien hecho o no estuvo bien hecho? Sí, estuvo bien porque le está defendiendo a su esposa. Amigos, son mi gente y people. Llegan una entrevista. Dengan muchos likes por esta revisión porque es una gran entrevista. Es una gran película. Sí, está muy buena. Es una película también para que la vean. Y estamos hablando. Recuerden que tenemos nuestro canal secundario, mi gente y people 2. Vayan, denle like al video que está montadito ahí. Y suscríbanse. Apoyennos también que es un canal backup como lo hicimos en ese videíto. Estamos hablando, parceros. ¡Chao!